Bueno, vamos a ver qué ha traído Darío hoy para cocinar, qué vamos a comer hoy al mediodía. No sé que de acá no veo nada, pero bueno. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo le va todo en su casa? ¿Qué trajiste? Mirá lo que traje hoy. Hoy vamos a una receta típica de la cocina peruana. Ajá, qué bueno. Vamos a reivindicar un poco la cocina nuestra latinoamericana y una receta muy rica, no tan conocida como el ceviche peruano o el anticucho. Esto se llama aguadito, un aguadito de pollo. Básicamente es como una sopa o un guiso, pero con mucho caldo. Entonces debe ser la palabra aguadito. Para esto van a estar pollo, zanahorias, choclo, pimiento rojo, cebolla, unas arvejas, arroz, no mucha cantidad porque quiero que sea caldudo, caldo, esto que es la base de cualquier aguadito, sin esto no hago aguadito, cilantro. Cilantro, ¿y eso qué es? Y esto es ají amarillo, una pasta de ají amarillo. Ah, mirá. Que yo le quería mostrar el sobrecito, cómo viene. Esto es un producto peruano, si lo puedo conseguir, bárbaro, va a ser más auténtico el sabor. ¿A dónde lo venden acá en Córdoba? En alguna casa especializada y si no saben quién los vende, en las señoras de la comunidad boliviana, afuera de los mercados. Ah, en las ferias, claro. En las ferias. Qué bueno. Y cabe destacar que no pica, acá lo dice, sin picante no pica, da color y sabor. Es muy rico este aguadito para estos días, así húmedos, medio frescos. Es un levantamuerto, dicen los peruanos. Vos, Darío, estás medio resfriado, ¿no? Yo estoy como todo. Te noto así medio tomado. Yo estoy medio tomado, por eso hoy el aguadito me va a desbargar. Te va a venir de lujo, Darío. Este aguadito me va a dar algo que está después. Sí, estoy un poquito congestionado. Bueno, como mucha gente ahí del otro lado. ¿Tenés el costo de esta receta? Sí, esta es una receta bastante barata porque convengamos que rinde mucho. Es como un buen sopa, un buen caldo. Y sale 140 pesos, cuatro porciones. Y ojo que son cuatro porciones generosas. Yo diría que hasta seis porciones rinde bien porque lo hacemos con un pollo entero. Claro. Así que es una rica receta, muy rica. Y esto, ¿saben qué? Les voy a comentar un dato. Cuente, Darío. Los peruanos lo toman mucho para la resaca. ¿En serio? Sí, y tiene una cosa que es muy buena. El cilantro, igual que el perejil, tiene mucho contenido de vitamina C. Y cualquier médico lo puede decir que la vitamina C es muy buena para la resaca. Cuando uno salió a bailar, tomó una copa o lo que sea. O sea que, por ejemplo, domingo al mediodía esta receta viene de 10. Sí, de 10. Levanta muerto. Bueno, bárbaro, Darío. Gracias, arrancamos en un ratito. En un ratito venimos y hacemos el aguadito. Dale, buenísimo. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a arrancar con Darío. ¿Querés que arranquemos? Dale. Sí, queremos con Darío nuestro almuerzo de hoy. Nuestra receta peruana, Lagi. Una sopita. Muy bien. Aguante, Perú. Aguante, Perú. ¿Cómo arrancamos, Darío, con esto? Vamos a arrancar con lo siguiente. Mirá, vamos a picar un poquito de ajo. ¿También? Un poquito de ajo picadito. Vamos a tener también unas cebollitas picadas, zanahorias también picadas. Todo chiquitito, mirá. Sí, bien chiquitito. Como va a ser una especie de sopita o de guisito con mucho caldo, bien caldoso. Este aguadito no hace falta que sea demasiado chiquitito. El ajo lo tenemos ahí picadito. Lo reservamos ahí a un costadito de la tabla y vamos a picar un poco de pimiento rojo. ¿Sí? En este caso, pimiento rojo. ¿Ah, no? Acaba de destacar recién que le mostraba la pasta de ají amarillo y el cilantro, ¿sí? Que son sabores bien auténticos, originales peruanos, ¿no? Pero el concepto de la receta, como decimos siempre, se puede hacer con cualquier ingrediente. Cuanto más nos acotemos a los ingredientes originales, obviamente va a tener un sabor mucho más original. Auténtico. Más auténtico, exactamente. Pero el concepto se puede realizar con cualquier tipo de ingrediente, de cualquier forma. Entonces eso no nos tiene que limitar a no hacer una receta. Lo único que nos tiene que limitar a no hacer una receta es no tener ganas. Así que eso no tiene que pasar nunca, ¿no? ¿Cierto? Es tan lindo cocinar. Es muy lindo cocinar. Bueno, tengo cebolla, perdón, cebolla, zanahoria, ajo y pimiento. Esto va a ser nuestra base de nuestro aguadito. Cacerola, aceite, ya la tengo previamente caliente, ¿sí? Un poquito de aceite y acá vamos a rehogar o sofreír los vegetales que dijimos recién. Zanahoria, cebolla. Fíjense que yo nunca pongo el ajo primero porque el ajo tiende a quemarse muy rápidamente. Entonces lo intento poner después cuando ya bajó un poco la temperatura del aceite y del fondo de mi cacerola con los otros vegetales. Lo que debo hacer ahora es mover un poquito para rehogar, para sofreír. Ahora ya sí le voy a poder incorporar el ajo. ¡Ay, qué olorcito que sale, Darío! Aroma, ¿no? Bueno. Aroma comida casera. Qué buena es la comida peruana, ¿no? La cocina peruana tiene tantas cosas buenas. La cocina peruana es dentro de las dos grandes gastronomías latinoamericanas junto con la mexicana. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Hay un chef muy importante peruano, Gastón Acurio, que ha incursionado en modernizar un poco lo que es la cocina peruana, que es tan linda y con tantas influencias asiáticas. Y la ha llevado todo el mundo junto con otros chefs peruanos muy importantes. Y es una cocina muy rica y hay que descubrirla, porque hay muchos que tienen un poquito de recelo por algunos ingredientes que se usan. Hay que descubrir la cocina peruana que es riquísima, riquísima de verdad. Mira, una vez que tenemos un poco reahogados estos vegetales, lo que vamos a hacer ahora es incorporar el pollo. El pollo que yo lo tengo trozado así en piezas grandes. Piezas grandes, no hace falta que esté chiquitito. Ah, directamente. Directamente dentro de la cacerola donde se va a ir cocinando de a poco. Ahí va. Muslo, pata, se puede hacer con pollo entero. La parte de la pechuga también lo cortamos en octavos al pollo y tranquilamente puede cocinarse esto junto. El próximo ingrediente es esta pasta de ají amarillo, que recuerden que si no lo tienen no pasa nada, lo puedo hacer igual. Perfecto. ¿Sí? Pero vamos a ponerle. No pica, ¿eh? Recuerden que esto no pica, así que hay que ponerle con amor y cariño, que no pasa nada para los niños o a los que no les gusta el picante. Una vez que tengo todos estos ingredientes dentro de la cacerolita, ahora sí, tapo y dejo cocinar un poco el pollo. Lo importante es que no me tome color el pollo, que no se fría, sino que se cocine un poco. Después seguimos con el siguiente paso, que incorporamos los siguientes ingredientes. Buenísimo, muy interesante. Gracias, Darío. Un ratito. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo anda Darío con la recetita de hoy. Vamos a seguir, a ver qué tal el pollo, si ya se cocinó. A ver. Bueno, mirá. Sí, Darío. El pollito lo tenemos ahí en la cacerola. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esto es el alma del aguadito de pollo. Cilantro. Cilantro o como dirían los peruanos, culantro. Sí, hablando de Jennifer López. Hablando de Jennifer López, culantro. Cilantro o culantro. Bien. Cilantro, bastante cantidad de cilantro. Un poco de agua. Agua. Sí, puede ser caldo también, yo le voy a poner un poco de agua. Y lo que tenemos que hacer con esto es procesarlo. Hacer, sí, con un jugo, con una pastita bien líquida de cilantro. Va a quedar bien color verde. Vos sabés que recién me estaba mensajeando con un colega peruano. Ah, ¿qué dice? Un colega peruano y que me decía, un buen dato, que esta preparación la hacen mucho las clases bajas o de pocos recursos en Perú, pero con menudos de pollo. Sí, que son más económicos que el pollo entero. Es una comida bien popular. Es una comida bien, bien popular. Bueno, fíjense, una vez que lo tengo esto bien, bien mixeadito, este juguito verde, ¿sí? De cilantro. Esto, vuelvo a repetir, es el alma, el alma del aguadito de pollo porque después no va a quedar el caldito verde, ¿sí? Y yo ahora sí puedo continuar con la receta. Fíjense, el pollito con los vegetales que no quise que tome color, no quiero que se sofría. Le agregamos todo este juguito de cilantro, ¿sí? Todo el juguito de cilantro y le agregamos un poco de caldo. Caldito. Caldo, recuerden la palabra aguadito, que significa que tiene que estar bien, bien caldoso. Los otros ingredientes que vimos son arroz, poco arroz porque simplemente para que esté presente, pero no que se haga un guiso, ¿sí? Un poco de arroz. Vamos a ponerle choclo, ¿sí? Que puede ser desgranado o así enterito. Queda bárbaro, así en rueditas. Queda bárbaro. Otro ingrediente también bien clásico sería la papa amarilla, pero acá no se consigue, se le puede agregar papa blanca tradicional nuestra, no hay ningún problema. Y unas arvejas, ¿sí? Unas arvejitas. ¡Qué bueno, Darío! Mucha cantidad, simplemente fíjense ese juguito verde que quedó, ¿sí? Del cilantro. Esto lo ponemos a cocinar unos 15, 20 minutitos que se termine de cocinar el pollo, el arroz, el choclito y tenemos listo nuestro aguadito de pollo. Tapado. Bueno, me intriga después ver en la próxima vez que vengamos cómo se sirve, cómo se come, porque tiene como mucho líquido, pero a la vez está el pollo. Toma una sopita y hay que poner cuchara, tenedor y cuchillo. Todo. Perfecto. Sopita para el caldo, a comerlo. Completito, bárbaro. Gracias, Darío. Muy bueno. Nos vemos. Bueno, muy bien, gracias, Darío. Un desayuno. Vamos a ver cómo ha quedado el platito de Darío. Che, a ver, comida peruana hoy. La comida peruana de este jueves en el show de la mañana. Darío, ¿cómo quedó? Acá está, ahora tenemos finalizado el aguadito de pollo, sí, fíjense que es bien, bien caldoso, miren. Caldito bien rico, ahí está el arrocito, la cebolla. ¿Se come con cuchara, Darío? Con cuchara y cuchillo y tenedor para el pollito, las piezas de pollo, lo podemos comer con la mano tranquilamente. Y las rueditas de choclo con la mano. Con la mano, eso es más de lo que vamos a comer con la mano. Ahí está nuestro aguadito de pollo. Lo vamos a hacer en casa, Darío, repasemos los ingredientes. Mirá, necesitamos para este aguadito de pollo, un pollo entero, arroz 150 gramos, zanahoria 100 gramos, pimiento rojo 100 gramos, arveja 100 gramos, cilantro 100 gramos. Caldo 1000 centímetros cúbicos o un litro, cebolla 150 gramos, dos unidades de choclo, ají amarillo a gusto, sal y pimienta a gusto. Con eso tenemos un plato más que sustancioso. Vos decías que estas cantidades hasta para 6 personas pueden comer algo. Necesitamos un pollo entero, así que 6 personas, pero tranquilamente comen. Y por ahí si encontramos en la pollería alguna oferta de patas, de alitas o lo que sea, también se pueden usar. Recuerden que en Perú, como me dijo un colega amigo, se utilizan mucho las familias de bajos recursos con los menudos, que quedan muy ricos. Los menudos de pollo son muy ricos. Se adapta a todas las economías. ¿El cilantro se consigue fácilmente o no? Se está consiguiendo cada vez más fácilmente. Sí, sí, se consigue cada vez más fácilmente porque es un producto que en toda Latinoamérica se usa mucho, mucho más que el perejil, salvo nosotros los argentinos que estamos más europeizados en nuestra gastronomía. Entonces utilizamos más el perejil, pero hoy en día se consigue mucho el cilantro y es una hierba riquísima. ¿Y se puede reemplazar si no lo conseguías en esta receta con qué? Se puede reemplazar, sí, se puede reemplazar. ¿El perejil? No es el mismo sabor, ¿eh? Sí, sí. Cilantro no hay con qué reemplazarlo en cuanto al sabor, pero quiero ponerle el mismo color y otro sabor, perejil. Perejil, ah, mirá vos. Ojo, perejil ya no lo vamos a llamar aguadito, sino viene nuestro amigo peruano y nos mata. Ah, el alma del aguadito es el juguito de cilantro para darle sabor característico. Justo te vengo a preguntar lo más complicado. No, pero no importa. Porque el pollo lo podemos reemplazar. Como dije antes. Pero el cilantro no. La idea es que hagan la receta con lo que hay y con lo que puedo encontrar, ¿sí? No le llamo aguadito, le llamo sopita de pollo y no hay ningún problema, se hace igual, hay que cocinar nada más. Totalmente, gracias Darío. Nos vemos. Gracias Darío, muy amable, rico.